Un muerto y un herido deja un enfrentamiento en Tlajomulco. Fue a las afueras de la tienda Office Depot de Avenida López Mateos a la altura del Palomar cuando dos sujetos en un carro envistieron a dos policías motorizados, logrando derribar a uno de ellos. Del auto descendió un sujeto con un arma y apuntó a los oficiales, pero uno de los policías logró disparar antes y lo lesionó. El sujeto fue llevado a un puesto de socorro donde falleció en tanto que el acompañante fue detenido. El policía resultó con lesiones debido al atropellamiento. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Esto no se viso. Para Noticiel.mx,'] también se da cuenta. 9- treatments y el paciente. Les clases presического tratos de contar.